Dos mujeres y un hombre que habían robado con violencia a los clientes de un restaurante ubicado en la calle de Mazatlán, Colonia Condesa, fueron detenidos por elementos de la policía capitalina, quienes les aseguraron un arma de fuego y parte del botín obtenido durante el robo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en el marco del reforzamiento de vigilancia en el Corredor Roma-Condesa Polanco, policías del sector Roma realizaban un patrullaje por la zona, cuando varios ciudadanos solicitaron su ayuda, ya que un grupo de personas ingresó al restaurante en donde se encontraban y los despojaron de sus bolsas, celulares y dinero. De inmediato, policías preventivos iniciaron la persecución de los implicados y metros adelante, en la calle Michoacán, detuvieron a dos mujeres, y en Chicontepec al sujeto, quien, al ser revisado, se le encontró una conversación de WhatsApp, en la que avisaba a su amor sin, que iba a cometer un robo. Te veo más al rato, amor, en lo que voy, va, amor, a ver qué se hace, dicen que robo el negocio, pero si no se hace nada ya me voy a la casa, va, amor. Pero me voy a poner bien, buzo, amor, vale, es parte del mensaje que el ladrón intercambia con su pareja, que le responde con cuidado que te vaya muy bien. Los tres detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente. Más noticias en MSN oposición venezolana teme venganza de maduro asaltos, azote diario en las calles de México, video del Universal, haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Honda Goldwyn 2018, una motocicleta ideal para viajes largos la motocicleta, Honda Goldwyn Tour es una moto de altas prestaciones con un motor Honda 1.8 litros de 6 cilindros y es la única en el mercado equipada con Apple CarPlay para poder conectar tu iPhone para poder ver mapas, contactos y más. El Universal Volvo XC40, una de las SUV más seguras en el mundo, la Volvo XC40 no solo ha sido calificada como una de las SUV más seguras tras pasar todas las pruebas de seguridad, sino que además tiene un manejo dinámico por su motor 2.0 litros de 254 caballos de fuerza. El Universal El Solitario Adiós a Chava Flores hace 31 años compuso más de 200 temas como Peso Sobrepeso, Bartola, Sábado Distrito Federal y La Tertulia El Universal Uncancelar 0025 Configuración Desactivado HDHQS de los Asaltos, Azote Diario en las Calles de México Asaltos, Azote Diario en las Calles de México El Universal Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo ¿Qué mirar? Próximamente Honda Goldwyn 2018 Una motocicleta ideal para viajes largos El Universal 1-11 Volvo XC40, una de las SUV más seguras en el mundo El Universal 1-19 El Solitario Adiós a Chava Flores hace 31 años El Universal 1-33 AMLO no resolverá los problemas del país El Universal 3-36 Mexicano triunfa con neurotecnología En Japón El Universal 1-47 El rezago en programas sociales de la CDMX El Universal 3-54 Sin Lamentos Por no haber ido con López Obrador Marta Tagle El Universal 3-31 Me siento humillada por Donald Trump Dice mexicana deportada El Universal 0-42 Niño Genio quiere ayudar a sacar al país del hoyo Donde está el Universal 2-16 Capturan en Jalisco Hay comandante Viento, líder regional del cártel del Golfo El Universal 0-29 13 años después Justicia para Lidia Cache El Universal 2-56 Rinoceronte en vista camioneta en African Safari El Universal 0-39 AMLO recibe a MIDE en su casa A un mes de las elecciones del Universal 1-34 Visa Objetos que no debes llevar a tu cita La Embajada El Universal 1-12 Entre Escombros Feligreses celebran Fiesta Patronal El Universal 2-48 Pacificación con integración de jóvenes al empleo El Universal 3-30 Siguiente imágenes finalistas del concurso de fotografía astronómica 2018 Fuente, El Universal No 하나도 que no debes llevar a tu cita, no debes llevar a tu cita, no debes llevar a tu cita, no beso... Corigreses celebran Fiesta Patronal El Universal 2-16